El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático. Entonces, ojalá y se actúe con rectitud. Y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña para ese propósito. No es corcho lata, presidente, Adán. No, no está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad. que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y a eso está dedicado. De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Más en www.gdlpost.com Gracias por ver el video